La nueva sala para el equipo de terapia intravenosa del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia servirá sobre todo para incrementar la seguridad y aumentar la comodidad del paciente. A un entorno controlado y escéptico hay que sumar un grupo humano totalmente formado en el manejo de las nuevas técnicas y los diferentes equipos tecnológicos. Ficar unos catetes periféricos centrales, de acceso periféricos, en una sistemática muy más segura. Anem a ferro en un local especialmente dedicado a la completa asepsia posible, en vez de ferro en la habitación del paciente, en unas condiciones reales no las más desechables, porque necesitemos hacerlo en el sistema bacterium y acero, asepsia total en el momento del acceso vascular que anem a ferro. La nueva sala cuenta además con equipo tecnológico avanzado como es la Ecoguía, un sistema que facilita enormemente el trabajo del profesional. Vemos en todo momento el patrimonio venoso, entonces no hay ningún perill que tengamos que hacer nuevas funciones. Cuando coloquemos un cateter de este tipo, la punta de cateter se ha de asegurar que está en atrio, a la entrada del cor, con lo cual han de hacer una radiología. En caso de que no estiga bien posicionada, no hay que repetir la radiología, etc. En este sistema de localización de punta de cateter a través de electrocardiograma, podemos estar sabiendo en qué momento estemos en el atrio y ahí parada, con lo cual ahorraríamos tiempo, dinero y molestias para todo el mundo en hacer una radiología de control. Disponer de una unidad ETI también facilita el trabajo del resto de profesionales del hospital y ayudará a condenar el gasto de material en este apartado. Es cuestión de unificar criterios, unificando criterios. También unificamos aquí el centro de gasto de este tipo de catéteres, de forma que no haya esa diversificación de gustos, de variedades, de alguna peculiaridad, que simplemente atienden a gustos del profesional o a costumbres. Las enfermeras de la nueva unidad también se encargarán de realizar un seguimiento de los diferentes catéteres y su evolución. Esto permitirá disponer a partir de ahora de una valiosa información que en un futuro podría emplearse en nuevas investigaciones.